¿Qué es la técnica que el profe David Mancera creó? Bueno, es una técnica que el profe David Mancera, él creó. Él ya lleva en esto más o menos seis años y yo en esto llevo más o menos cinco meses y aparte de eso pues soy la imagen de Harcoco. Siempre he hecho pesas, pero aparte el Harcoco es un buen complemento a las pesas, cambia la rutina, pues porque siempre la rutina también cansa. Tiene muchos beneficios ya que es un entrenamiento funcional, pues le relaja uno mucho los músculos, es súper chévere, cambia la rutina completamente, entonces es súper, súper chévere. Porque es una nueva técnica para tonificar el cuerpo y así mismo bajar, entonces pues es como una nueva forma para trabajar nuestro propio peso y así mismo pues tener buena figura. Pues a medida que fui trabajando con el profe, me di cuenta que pues tenía capacidad para hacerlo y él pues me dio pues, me dijo que podía hacerlo, entonces pues me decidí a ser la instructora. Pues básicamente siempre hay que calentar, entrenamiento con el, pues es funcional, entonces con el mismo peso de la persona, practicamos combate. Pues primero siempre se tiene que hacer estirando, siempre se tiene que hacer un estiramiento para poder calentar el cuerpo. Después de eso ya hacemos unas técnicas y a lo último igualmente se tiene que hacer estiramiento para que el cuerpo pues quede caliente y no, al otro día no haya dolor ni nada por el estilo. Pues de por sí el simple hecho de hacer ejercicio alivia mucho la mente, pienso más que el cuerpo, de por sí debe ser un equilibrio entre mente, cuerpo, salud, debe ser, debe ser como un complemento, un equilibrio completo. Entonces, lo ayuda a relajarse mucho, evitar el estrés, sacar tantas cosas que se viven en el día a día. Bueno, los beneficios son todos, porque pues así mismo vamos a moldear el cuerpo, vamos a tener buena salud, vamos a querer tener el cuerpo que todas queremos haciendo esta clase de ejercicio, esta técnica que es muy buena.